Milton Friedman Vive en el sur Tiene un campo en Concepción Y es de muy bajo perfil Tres peones Se pasan el día Sacándole brillo a su premio Nobel Los Domingos Los Lidera Y se van a trabajar Uno como Secretario General Otro ADMI de Planes Y el otro economía Sorpresas de la vida De vuelta en estas viñas Los Domingos Los Domingos Los Domingos Los Domingos